La tierra es el capital más valioso para los agricultores en China, y cómo se trabaja la tierra han sido dos cuestiones problemáticas, puesto que cada vez más granjeros deciden mudarse a las zonas urbanas. Esta situación, sin embargo, ha cambiado desde que el gobierno chino aprobó la política de transferencia de derechos sobre la tierra rural hace cuatro años, lo cual ha brindado nuevos ímpedos a la reforma agrícola del país. El mercado integral de títulos rurales de Wuhan es el mayor de su tipo en China. Aquí se gestionan más de mil operaciones de transferencia de tierras rurales cada día. La transferencia de derechos sobre la tierra rural es una forma de resolver la cuestión de quién y cómo se trabaja la tierra. Funciona de esta manera. Un agricultor que pretende establecerse en el medio urbano y que no quiere que su tierra se quede sin utilizar, puede transferir los derechos de gestión en esta plataforma de intercambio. El titular además recibe un porcentaje de los ingresos relativos. Esta política se implementó a nivel nacional en 2013, después de que el presidente chino Xi Jinping visitara el mercado integral de títulos rurales de Wuhan. El presidente Xi Jinping recibió y evaluó nuestros informes sobre la investigación inicial en torno a la transferencia de los derechos sobre las tierras rurales y nos pidió que debatiéramos más a fondo el procedimiento de estas operaciones. El presidente Xi Jinping también pidió garantizar la seguridad de las cosechas y de los derechos individuales de los agricultores. El presidente chino me preguntó si se han elevado los medios de vida de la población. Yo le respondí que sí, porque la fuerza de trabajo rural se ha liberado. Tres meses después, durante la reunión del Comité Central del Partido Comunista de China, se dejó constancia sobre los derechos de los agricultores para la gestión de la tierra. El gobierno central chino a su vez estipuló la separación de los derechos de propiedad, contratación y gestión de las tierras rurales. Es así que se resolvieron problemas asociados como la clarificación de las políticas, las hipotecas y la financiación de la tierra rural. Creo que el presidente Xi Jinping ha comprendido a la perfección el factor clave de la reforma, que es como desatar un nudo. Cuando se resuelve el asunto central, las demás cuestiones asociadas se solucionan de forma correspondiente. A lo largo de los últimos cuatro años, el volumen de transacciones del mercado integral de títulos rurales de Wuhan se ha duplicado y la extensión de las tierras transferidas en este enclave ha superado los 850 kilómetros cuadrados. Más de 70 millones de agricultores han transferido los derechos de gestión de sus tierras, lo que comporta más del 30% del total de áreas contratadas. La política además ha optimizado la asignación de tierras al tiempo que ha mejorado la gestión de las mismas y ha brindado una garantía institucional y nuevos ímpetus para la reforma agrícola del país. CGTN en español.